Este lunes, en Un Show con Tuti. En mi caso, ¿verdad? Yo soy músico por influencia de mi familia. Ha sido un poco difícil. Hasta ahora, gracias a Dios, mis papás, pues he obtenido ya el apoyo de ellos. Sentir que estás haciendo lo que Dios quiere es lo más maravilloso y todo, sea lo económico, va a llegar. La intensidad ahorita está en un bebé de siete meses, pero la prioridad sigue siendo Dios. No puedo decir, ay, no, Dios, discúlpame, ahorita mi prioridad va a ser mi niño. No solamente es trasladar un mensaje positivo, no es solamente llegar al corazón de los jóvenes. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Seguimos descubriendo cómo tantas cosas lindas que ya sabemos que existen en Guatemala ahora, a través de la modernidad, pues las hemos ido adaptando. Y vaya si no, resultan en cosas preciosas, útiles, prácticas. Y es el caso también del que vamos a hablar a continuación. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, amigos, a María Godoy. Ella es directora creativa de Gécolo. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias, Tuti. Gracias por la invitación. Qué gusto conocerte. Bien, cosas lindas tenemos aquí también. Uno, de verdad, qué bárbaros. Ustedes sí, estoy sorprendidísima de tantas cosas lindas. Esto es a través del papel, María. ¿Cómo surge Gécolo? Mira, Gécolo surge en el año 2007 importando juguetes educativos. Ajá. Un rubro completamente diferente. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Pero descubrí que las manualidades eran algo que les gustaba mucho a los niños y inspirada por mis hijas, más que todo, fue que me metí en ese negocio, ¿verdad? Y entonces vi que las manualidades les gustaban mucho a los niños. Entonces empecé a diseñar yo mis propias manualidades y mis propios kits para niños. Ok. Y me interesaba mucho el fin educativo para los kits. Entonces dentro de los kits que diseñé, pensé en incluir la técnica del origami. Porque el origami les ayuda mucho con todo lo que es motricidad, su lógica, es excelente. Entonces pensé en hacer mis propios papeles. Ok. Y comencé haciendo pieles de animales, que es un papel re lindo también. Claro, que para el origami queda perfecto. Queda perfecto. Entonces se podía, podían hacer un jaguar o podían hacer un cocodrilo con la pura piel del animal. Por supuesto. Entonces como fue un éxito, pensé en hacer otros papeles. Entonces le bauticé al papel decorativo realista. Ajá. Y empecé a pensar en otras texturas como quizás tierra, arena, grama, qué sé yo. Y pensé en telas. Y de repente una noche me vino la idea de hacerlo con tejidos típicos. Y esa noche estaba muy feliz porque pensé que era una idea genial porque se podía hacer tanto con el papel, ¿verdad? Es tan versátil. Se puede empacar, se puede forrar, se puede decorar. Entonces empecé a trabajarlo así. Y me contacté con el Museo Ixchel para ver si a ellos les parecía que trabajáramos juntos. Ellos se entusiasmaron con la idea y comenzamos a trabajar. Y por eso tanta variedad de los diseños. Porque hay de todo, veo yo. Estas, de todas las regiones de diferentes diseños, bueno y es que nunca se acaban. Sí, esto es una muestrecita. Exacto. Hay muchísimos tejidos, ¿verdad? Tenemos ahorita de más o menos 10 regiones porque dos diseños están repetidos de San Pedro Zacatepec que es que tiene dos diseños diferentes. Tenemos tres, perdón. Y son 12 diseños en total los que tenemos en pliegos. Y también tenemos hojas, un kit de origami que trae ocho hojas e incluye una guía de instrucciones de cómo se tienen que hacer los origamis. Y pueden hacer una muñequita de Quetzaltenango. ¡Ay, qué lindo! En origami, pueden ponerle el whey peel y el corte, un abanico de bolsillo, un palo de lluvia. Entonces, la idea es despertar la creatividad de los niños y que ellos entusiasmen aprendiendo lo nuestro. Bueno, pero más allá de los niños, yo veo por ejemplo estos regalos, miren esas moñas, por favor, qué lindas. No, están preciosas porque también son del diseño. Son hechas artesanalmente. Sí, está lindísimo, de verdad. Así es, y tenemos el formato de cinta para que quien quiera hacer las moñas o quiera solo darle un detalle al regalo, se le puede comprar las cintas. Me encanta. Y como te decía, no solo para los niños, en casa podemos hacer algo como la canastita, que está preciosa. Y miren los libros, además, pueden forrar los libros, adornar algo, hace un momento también, lo vamos a ver en pantalla en un momento, pero los cuadros, como un cuadro, qué lindo se ve. Sí, se ve muy lindo. Y hay una técnica que se llama decopage, lo que es, es que uno empapela muebles. Entonces, uno puede empapelar una silla, una mesa, lo que se te venga en mente, una bicicleta si quieres, ¿verdad? Y entonces, con esta técnica, el material queda impermeable al medio ambiente y estás luciendo todos los tejidos, ¿verdad? Sin necesidad de invertir mucho y gozarla de la belleza, porque son hechos con fotografía de alta calidad. Claro. Que la idea es que se sienta que es tela, no papel. Exacto, así se ve. No, está maravilloso. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué te han dicho? Muy bien, muy bien. La gente realmente le ha encantado, le encanta la idea. O sea, empiezan a imaginarse, ¿verdad? Yo quiero borrar mis libros con esto, o yo quiero empacar mis regalos de Navidad con esto. Hasta un Santa Claus llegó y se me acercó y me dijo, mire, yo quiero su papel para mis regalos. Así que de una vez le doy los datos y él va a empacar los regalos con papel típico. Está encantado. Preciosísimo. Cada uno de estos pliegos veo que tiene ahí algunas letritas. ¿Hay esa explicación de dónde es? Por ejemplo, nosotros, como nuestro finger educativo, el kit de origami incluía el origen del tejido. Qué bonito. Para que entonces los niños al verlo y trabajarlo se les queda. Este es de San Pedro Zacatepeques. Este es de San Pedro Zacatepeques. Ok. Entonces, cuando hicimos los pliegos, seguimos con el mismo objetivo de demostrarle a la gente. Entonces, la gente puede ver de dónde es el tejido, leyendo en este cintillo que le incluimos acá. Claro, qué maravilloso. Educación, diversión, un poco de todo, de verdad. Me encanta, María. Te agradezco muchísimo. Bueno, esto que has hecho, yo creo que es innovador definitivamente, pero también rescata todo eso que tenemos todos que volver a hacer nuestro, lo lindo de nuestros tejidos a través de algo tan práctico como el papel. Sí, así es. Me ha encantado, de verdad. Me encantó, me encantó. Te felicito. Gracias, Tuti. Muchísimas gracias. Pero seguimos conociendo, amigos, a personas que han tomado lo nuestro y lo han transformado de alguna manera o han tomado esas ideas para hacerlo y para meterlo dentro de nuestra cotidianeidad, pero que sirve mucho, además. Así que vamos a conocer a otra persona que ha trabajado también con los textiles y que lo ha impreso de una forma muy curiosa también. Pues básicamente lo que trabajo son tarjetas de presentación. Me enfoco mucho en lo típico, lo netamente chapín. Empecé porque como primero que todo soy mamá, entonces empecé a trabajar desde casa. Realicé primero tarjetas y diseños en lo que era familia y amigos. Luego ya hice mi página, empecé a crecer un poquito. Y ahora con los kits que tengo, que son de tarjetas de presentación típicas, blogs de notas, separadores y demás, ya me piden personas que viven en el extranjero, pues para tener un poquito de lo suyo, ya sea en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en diferentes áreas. Igual acá cuando van de viaje o por el puro gusto de lo lindo de ser chapín. Y nosotros lo que hacemos es que le ponemos esas dos tiritas de cuarina con remaches, entonces tiene muchísimas maneras de ponerse. Y en este caso tiene como decoración las fichitas de centavos de guate. Extintas, ya casi. Y gracias a mí se están extinguiendo más. En peligros de extinción.